En Guanajuato Capital, a partir de este sábado, miles de familias beneficiadas con el programa de entrega de televisores digitales originado por la conclusión de la televisión analógica, la transmisión analógica y la digitalización que será inminente llegaron desde las 5 de la mañana a la deportiva Juan José Torres Landa, a la entrada de la ciudad para hacer fila y recibir la televisión digital que les está entregando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes usuarios de los programas sociales es el padrón de beneficiarios, adultos mayores, personas de escasos recursos en el primer día de entrega fueron más de 3 mil los que se reunieron ahí llegaron con su credencial de lector y un comprobante de domicilio para recibir la pantalla fueron obligados a hacer largas filas, algunos de ellos estuvieron al rayo del sol, muchas gentes ya de edad se dio preferencia a las personas de la tercera edad y las enfermas, de cualquier manera no se escapaban ahí de un rato de hacer fila, el beneficiario era quien tenía que hacer personalmente todo el proceso se prevé que durante 4 días se repartan las más de 14 mil televisiones que están destinadas para la ciudad de Guanajuato Capital el primer día todo fluyó salvo algunas intromisiones de funcionarios de comunicaciones y transportes que no dejaban hacer su labor a los reporteros como si estuvieran haciendo algo secreto no hubo acto protocolario y tampoco ningún funcionario federal dio ningún discurso esto acabó ayer domingo donde la delegada de la sede solo en la entidad Claudia Brígida Navarrete Aldaco se presentó personalmente entregó televisores para la transición digital y no se aguantó las ganas de decir un discurso en el cual dijo que les pidió a los asistentes mover a Guanajuato junto con nuestro presidente de la república el licenciado Enrique Peña Nieto en una arenga totalmente política y propagandística alejado de lo que se supone es un programa gubernamental un programa de política pública que no va a tener ningún tinte la delegada con un megáfono que sostenía a un auxiliar frente a cientos de adultos mayores que ya estaban ahí cansados esperando su turno para recibir su televisor bueno pues tuvieron que aguantarse el discurso de la funcionaria Navarrete Aldaco les recordó que en el sexenio de Peña Nieto se implementó a través de Sede Sol el programa de seguro para jefas de familia se amplió el apoyo a adultos mayores a partir de los 65 años y se lanzó la cruzada contra el hambre de acuerdo con un amplio y puntual reportaje de la revista Proceso que es en su página web de su corresponsal Verónica Espinosa Navarrete recorrió las numerosas filas de sillas donde guardaban turno los beneficiarios de los programas en la unidad deportiva Torres Landa y les explicó cómo se usaría el aparato de televisión claro, explicada y de pasada hacía propaganda recordándoles que era un regalo que les mandaba Enrique Peña Nieto tenemos una grabación que le agradecemos a Verónica Espinosa que la haya compartido con nosotros escuchamos directamente a la delegada Claudia Navarrete entonces queremos pues a las nueve años de su presencia que dijo que con los datos de la familia de Sede Sol nos ayuden aquí en nuestro estado con este bonito y en el modo político a decir bonito a México de manera positiva junto con nuestro presidente de la República que es la gente que tenía en el estado porque bueno, este es su conocimiento ya han estado pasando algunos de estos momentos no capaz de ver a mí de lo que nosotros queremos aquí con la cual queremos mover positivamente al estado y positivamente a este bonito y respeto a nuestro municipio y queremos que ustedes nos ayude poco a poco la gente estaba pasando a las cosas Poco a poco van a bajar las reformas les dice, bueno pues que no se trataba solamente de entregar un televisor en el estado de Guanajuato se entregarán en total más de medio millón de estos aparatos en León se repartieron ya poco menos de 100 mil el segundo municipio donde se entregarán aparatos es el número de Sirapuato con casi 50 mil